¡Suscríbete al canal! Ok, no he dormido y me voy a orar. Acción. Uno avinta las cacas. Acción. Este es mi momento de escapar. Debo aprovecharlo porque en cualquier momento pueden llegar y se acabó. Se acabó mi huida. Esta es mi oportunidad de dejar toda esta vida de mierda con agua apestosa y comida que... Pues es una puta croqueta café, güey. Estoy hasta la madre de ser un... Dos. Miau, miau. Soy un gato adorable. Me aman todos. Acaríciame aquí, humano. Y aquí tenemos a Gumi, que ya no está maquillada. Paridos, si ustedes tienen mascotas, vayan y comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Si tienen mascotas, ¿qué cosas extrañas o raras o cagadas o chistosas hacen? Pues para que si hacemos una segunda parte, pues podamos meter esas cosas que sus mascotas hacen. Entonces, vayan aquí abajo y cuéntanos qué se les ocurre. Por ejemplo, con... Este, peces, quemas hámsters. Las que hacen como la vartijas, agarras. Ah, iguanas, iguanas, tarántulas. ¿Tarántulas o serpientes? Sí, como todo es serpientes y todo ese tipo de mascotas que no son tan comunes. Cuéntenos, cuéntenos qué cosas raras hacen para que lo podamos meter en una segunda parte. Miren ese amargado. Mira, me aparece el maquillaje. Ronto los días de su vida. Si algún día se la topan en la calle, regálenle una chela. Sí. Qué rara cerveza. Bueno, alcohol. ¿Tonayan? Ah, un Tonayan. No. Se le hace agua. Whisky barato si quieres, pero... Se le hace agua el higado. Aquí tenemos al Drumpy Cat. Que aquí todavía no aparece, pero bueno. Y ahorita queda terminado aquí ya. Mónica, maquillad. No hace falta maquillarlo, ya es todo un gato. Pues sí, eso sí. Grabando. Acción. Gato. Gatito. Chiquis. Gato. 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 Gato, 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 gato. 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 Soy un gato, ¿qué quieres? Gato, gato, gato. Ven. No voy a ir, no malo. Gato. Corte, otra vez. Acción. Mira, man, te traje un regalo. Ay, me pica. Ábreme, 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 ábreme. Ay, para la otra, te tardaste. Chorlando, ya andas bien perico, ¿verdad? Ay, tu puta madre. Mónica. Ay, me asustaste. Estos pericasos. Y pues ya me estuvieron hablando para empezar a trabajar de... puta, 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 zorra, puta, cállate, cállate, perico, cállate, perico, cállate. Cállate. Pues aquí está Mónica Market y ya estamos en la ciudad de Oaxaca y ya estamos pues... Comprándonos. Ya tenemos la ropa y vamos a empezar a hacer las cosas. Perdón, las cosas. Entonces, amigos, la cosa va quedando así. O sea, es un total de 9.954 pesos e incluye todo esto para repartir. Pero aún nos falta comprar plásticos para, pues, acomodar las despensas y hacerlo. Entonces, les vamos a mantener informando de todo lo que hagamos. Paridos nos están entregando y haciendo contabilidad de todo lo que vamos a poder llevar. Aquí está completamente todo. Compramos aceite, compramos frijol, compramos latas de ensalada y otras cosas. Esta sardina, la vamos a poder llevar y aquí hay más. Y aquí está la nota. Ahí viene. Ahí está su barito, amiguitos. Bueno, Chris, ¿estamos en Oaxaca? Sí, estamos en Oaxaca. Bueno, está Chris, está Mónica allá. Presenta a nuestros amigos que moran en este idioma. Y de una prepa de aquí al lado son nuestros amigos. Hola. ¿Es Daniela? Diana. Diana. Y nos están ayudando aquí a hacer las despensas para nuestros invitados del Itzma. Pero van para las 5 y media, 6 de la mañana. Y de aquí salimos, amigos, para el Itzma. Bueno, de aquí a aquí no. Vamos camino hacia donde vamos a salir. Estamos a punto de salir al Istmo. Y aquí están nuestros dos amigos. ¿Cómo te diría más amigos? El Iván Hernández. ¿Y tu amigo? Aníbal Puentes. ¿De qué grupo pertenecen? Somos del grupo 8 de Oaxaca y Cualemone. Y pues ya, es un gusto aquí ayudarnos a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias. Un albergue, amigos, lleno de casa de campaña. Así que vamos a tratar de entregar casa por casa. ¿No? ¿No? Gracias. Amiga, pues sabemos que no es mucho ni nada por el estilo, pero estamos tratando de reaccionar las cosas bien. Gracias. ¿Cuántos son en su familia? Dos ahorita. Dos ahorita. Ok. Entonces... Le entrego una. Besa un poquito. Podemos pasar a ver cómo quedó su casa. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal el susto? Bien. A ti. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el susto con el temblor? Alto, bueno. Rudo, ¿verdad? Uy, atrás. Pase, pase. Pase, pase. Gracias. Gracias. ¡Uy, gato! Miren, un gato. No estaba nadie adentro, ¿verdad? Ahorita no hay nadie. No, pero, o sea, cuando pasó el temblor, no había nadie. No, gracias a Dios estábamos allí. Estaba yo en la hamaca acostada y el señor estaba en una silla. Qué bueno. Pues bueno, finalmente son daños materiales. ¿Verdad? ¿No? Todo bien. Pues sí, mientras la vida, pues... Estamos aquí. Bueno, señora. Sabemos que no es tanto lo que traemos, pero esperemos que les ayude de algo. Sí. Que esté muy bien. Con permiso. Andale, pásese. Señor. Que esté muy bien. Andale. Estaba debajo de ese árbol, de ese árbol que están viendo por ahí. Espero que lo estén viendo. Y acabo de sentir una réplica. Nunca había sentido una réplica así. Pensé que era un camión que estaba pasando y no. Las cosas en Oaxaca siguen bien rudas. Así que los invito a que todas las maneras que tengan posibles para ayudar, si pueden, háganlo. ¿Cómo ha estado, señora? Bien. Muy nerviosa con todo lo que... Esa era su casa. Era. Aquí donde están los palitos. Ahí era la casa. Aquí estuvo la casa de la maneras. Ahí quedó prácticamente sin nada. En cosas más amables, amigos. Aquí viene más gente repartiendo ayuda. Afortunadamente hay gente buena por todos lados. Los policías. Los policías.